El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, entregó la solicitud de licencia para separarse de su cargo al Congreso del Estado. Un niño de Alemania terminó dentro de una caja fuerte en la casa de su abuelo al estar jugando escondidas. El coordinador de la Comisión de Servicios Públicos Primarios, Héctor Olivares Zavala, informó que presentará una petición para que el ayuntamiento adquiera 14 o 15 camiones de basura. Dieron inicios los trabajos de rehabilitación de nueve espacios deportivos y de pavimentación y avenidas de accesos en cuatro colonias de esta frontera. El Ayuntamiento de Matamoros puso en marcha el Operativo Navideño 2-2017, así lo dio a conocer Abelardo Martínez Escamilla. El secretario de Seguridad Pública en el Estado, Vicealmirante Luis Felipe López Castro, recibió un reconocimiento por parte del Grupo FEMSA.